A partir de hoy Yo me encargaré Se acabó el dolor Volverá el amor A partir de ya Nada detendrá La felicidad Habrá solo amor No preguntes qué Pues ya lo sabrás Lo diré sin pudor Yo te haré el amor A partir de ahora Nos llegó la hora De que los dos juntos Vivamos y punto Me dedicaré A buscar Cómo te he de amar Cómo debo hacer Para hacerte Enloquecer No preguntes qué Pues ya lo sabrás Lo diré sin pudor Yo te haré el amor No preguntes qué Pues ya lo sabrás Lo diré sin pudor Yo te haré el amor A partir de hoy Yo me encargaré Yo te haré el amor Gracias.